¡Esta no es una elección más, como dijo el compañero Maderna! ¡Esta es la primera elección de renovación del Congreso! ¡Es la primera renovación que tiene Cambiemos! ¡Y es hora que le damos a nuestro presidente! ¡No se puede ordenar el país con el hambre de la gente! ¿A quién le ganaron? ¿A quién conocen para defender Chubut? Si no conocen ni siquiera Chubut, primero recorran Chubut, conozcan Chubut, reconozcan las necesidades que tienen esta gente. Para mí es una elección fundamental, quizás una de las más importantes de mi vida. La peleamos para llegar, acá estamos y acá vamos a estar. Y el domingo vamos todos a festejar a la noche el triunfo de la gente de Chubut. Muchísimas gracias, os quiero mucho. Tenemos que seguir trabajando, queda en horas y creo que es donde nos tenemos que poner con mayor intensidad. Con mucho respeto por los adversarios, van a empezar a seguir recorriendo y saber lo que queremos que sabemos hacer y que realmente nos gusta poder militar, estar de cara a la gente, no dejar de lado la gestión, pero demostrar que tenemos la altura de circunstancias, llegar a las dos bancas. Somos los únicos que recorremos la provincia, somos los únicos que conocemos la provincia, somos los únicos que sabemos de las necesidades de la gente de la provincia y por sobre todas las cosas somos los únicos que defienden a la provincia. Está demostrado a lo largo de todos los años de política del señor Gobernador y hoy, en este año y siete meses que llegamos de gestión, a pesar de la situación en la que está la provincia, uno ve cuando recorre el interior todo lo que se está realizando. Como bien se dijo también, porque sabemos administrar y administramos con transparencia. El Frente Electoral que hoy para todos está compuesto por buena gente, por buena gente que conoce su Chubut, que conoce su provincia y que va a dejar hasta lo último de cada uno para poder seguir defendiéndola.